Yeah Todo lo que veo violeta con red Parece que la hicieron en Louie B Vendemos otro Philly, parecemos un rataman En uno o dos negros mate, escuchando a Wootan Clan, yeah A mi ese es Fuleta Fee en la Fuleta Power, Power Power, Power Power, Power Power, Power Power, Power Lo siento que empezó la clase Todos los babies quieren Power, Power, Power Power, Power Vamos a meterle bellaco a la cena Toma xA Power, Power Power, Power Power, Power Elan tachera ser un hijo en la disc Y yo la voy a rock Telco una silla ya que ella ve deductible ¿A quién le gusta la discoteca? 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 ¿A quién le gusta la discoteca?